¡Suscríbete al canal! 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 Pero caballo, luego le decimos, tiene su característica especial y es que le gusta mucho el humor. A mí me encantan los trovadores que además de ser trovadores le meten ese, ¿cómo se dice? Ese añapa. Ese adicional y ese buen humor. Por ejemplo, me contaba por ahí un pajarito. ¿También? Ya estamos como Chávez. Estamos hablando con los pajaritos. Estamos con Maduro. Carriel, que este es el primer caballo que le tiene miedo a las gallinas. ¿Cómo? Cuéntenos esta anécdota, qué es lo que pasa ahí, caballo. Uno dice que le tiene miedo, o sea, que tiene cierta fobia como los que creen en reencarnación o en cosas así. Dicen que fue por lo que se murió en la vida pasada. Pues yo no me imagino que una gallina me haya matado. O poniendo huevo. Exacto. O sea, uno le pone huevos a la cosa, pero no. O sea, es una de las grandes fobias que he tenido. Es alectorofobia. Así se llama la palabra. Alectorofobia. Miedo a las aves de corral. O sea, si yo la veo ahí quietecita, perfecto. Pues si está en un sancocho que te... O si estás ahí. Pero cuando aletean, o sea, cuando le ponen dialetosas, es que a mí me da miedo. O sea, una gallina, un gallo, una paloma. ¿De dónde sos vos, caballito? Yo soy del municipio... O sea, yo vivo en Sabaneta, pero nací en Itagüí. ¿Usted nací en Itagüí? Pero mi familia es del suroeste antioqueño, de Amagá, Antioquia y de Armenia, Igual que nosotros. Vea, Tame, Cisjelico y Amagá. O sea, somos de suroeste. Ah, bueno, excelente. Caballo. Y eso de caballo, qué hombre. Caballo. Lo de caballo fue una historia muy bonita porque precisamente fue en ese festival de la trova donde empecé en la Universidad de Antioquia. O sea, yo llegué y me inscribí. Iban a ir los trovadores de Astrocol. Yo me acuerdo cuando eso. Yo ni siquiera sabía que era Astrocol. O sea, yo había visto festivales nacionales de la trova. Perdón, Astrocol, para los que no sepan, es la Asociación de Trovadores Colombianos. Exacto. Y la universidad les patrocinó a los trovadores que iban a ir poncho con el nombre. Yo ni siquiera tenía poncho, ni siquiera tenía apodo. Ahí me decían el león del humor. ¿El león? En una emisora que se llamaba La Zeta. La Zeta. Pero cuando eso hacía salsa. Era lo último. Yo contaba humor. La Zeta era lo último. Exacto. Y desde ahí me pusieron el caballo por un poncho que tenía un caballo dibujado, pero no tiene nada... O sea, que usted le dice el caballo por un poncho. Por un poncho que tenía un caballo dibujado. Mejor dicho a caballito, viste que así lo apodaron, cuando le vieron el poncho, de inmediato lo poncharon. Y hablando de trovador, él sirve para la parranda y le vamos a mostrar preciso de una tanda. Una tanda que me muestran hoy me siento homenajeado y como dice el cliché ¡Qué buen tiempo lo he pasado! Para mí es todo un honor probar en el festival como en el programa tuyo un inédito rival Yo pa' que quiero un caballo en esta presentación si caballos tengo yo como dice la canción Los caballos que usted tiene probando de tú a tú son taparos y huelen espas al chichón en celo Los caballos que yo tengo de una vez se lo explico son para riar mi ganado no pa' dármelas de rico Usted no es un agrandado pichingo aunque tome noni con la estatura que tiene no le alcanza ni pa' poni No me alcanza ni pa' poni pero escuchen un susurro Él se lata de caballo pero piensa como burro Soy doctor de la de Antioquia y escúcheme este regaño Si me va a tildar de burro es por cuestión de tamaño Eso es lo que dicen todos pero hasta le suena feo porque le muestran la burra y solo encuentra el panqueo Se la está de caballista pero solo es un gamín acomódese el sombrero y guardese ya la crin Yo no soy ningún gamín en lo suyo me entrometo y si es que quiere ganar hágalo con más respeto Perdón por decirle así que al respeto yo te falle no vuelvo a decir que a mí sos habitante de calle Se la está por el gimnasio por lo que me está mostrando Tiene muy bonito el cuerpo y la cara para cuando Con gusto yo me respondo El doctor Joan me guía Con lo que me gane aquí me hago la cirugía Yo tenía un cuerpo bonito Así me lo diseñaron Era mejor que Maluma Pero un día me jatearon ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Qué estanda tan espectacular caballo! ¡Tandota! La que nos dejaste para la historia para el libro de la trova porque le digo que es de esas estandas que usted se las disfruta de principio a fin de esas de tome y dame ¡Claro, cacao! Y está precisamente lo que vos decías ahorita que es una de las características de caballo que es que le mete humor a la trova y ahí tuvo pues unas unas respuestas fantásticas porque todos sabemos que Pichingo es muy atacador y es muy mamador de gallo pero hemos dicho ahí se encontró con su caballo ¡Ven, me rimó! Se volví a rimar pero os he dicho de verdad, felicitaciones ¡Qué estanda bonita! Uno decía ¡Uy, le están dando duro a caballo! ¡Uy, le están dando duro a Pichingo! Pero es de esas estandas de tome y dame ¡Buenísima! ¡Felicitaciones! Que sabemos que es en amistad que es lo más bonito que uno se baja de la tarima y sabe que es Y que además los dos son humoristas Es una gran ventaja Venga, hablando de humoristas caballo contanos alguna anécdota así que te haya dejado la trova que trabajas con tu compañero el Loco Manuel Cabra que le mandamos un gran saludo ¿De pronto alguna anécdota que les haya pasado? Con el Loco hemos vivido muchas historias graciosas pero de lo más gracioso es que pocas veces o sea, ya uno digamos con el profesionalismo uno va cuidando el nombre uno va haciendo pero muchas veces uno recién empezando terminaba la presentación y se quedaba bebiendo en el parque Se quedaba rumbeando viendo a ver qué hacía viendo a ver qué lidia daba tiempos de soltería aquellos y casualmente de las pocas veces que yo me he querido entre comillas manejar mal el Loco ha estado enfermo o sea, el Loco que es el que le gusta tomar claro, que es el que no puede rechar se iba a dormir al hotel no, yo estoy cansado estoy como enfermoso y se iba a dormir y yo me quedaba como decimos nosotros dando lidia dando lidia y al otro día en la madrugada todo prendo todo, todo todo enguallaba digámoslo así y la gente llega y se me arrimaba y como con el Loco y yo uniformados quedamos muy parecidos ya con tapabocas quedamos iguales y me dice uy pues madre pero loco usted si está rumbeando mucho y yo haciéndome pasar pues lo que yo ah sí y caballo todo relajado dormía en el hotel caballo o sea los confundían los confundían me trajiste a la memoria y saludando a un gran amigo los Coco y Coronel los cantores imagínate que la otra vez nos presentamos en el show de las estrellas y a mí me confundía mucho con él una vez alguien después de ese concierto nos invitó a chorizo hombre un saludo para Coco porque siempre me confundía en Coco cuando usábamos el sombrero volteado ay María bueno caballo una troita vamos a un pequeño corte comerciales manda manda vos que son perraco vámonos pa comerciales aún no ha llegado el fin porque nos falta programa hoy en telemedellín ¡Lo caballo! ¡Bien! Estás viendo De repente La Trova ¡Bien! 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 Vamos a una sección que me encanta porque es rico compartir con la gente estas variedades estas formas de improvisar que tenemos en Colombia Colombia es un país de regiones así que además esta sesión que se llama Así se improvisa Bueno y qué tal si hoy hablamos de una región que además es muy cercana a nuestra Antioquia que de hecho antes se conocía como Antioquia la Grande y estamos hablando del eje cafetero carril caballo y amigos televidentes Oiga Cacao ya sepa dónde vas yo no sabía qué traías hoy en Así se improvisa porque bueno Cacao es como el encargado de esto y muchas veces hasta improvisamos sobre la marcha de lo que vamos a hacer estás hablando de la trova campesina ¿verdad? Así es vamos a hablar de la trova campesina yo sé que nos vamos a identificar mucho con ella porque esta fue la que le dio pie a la que ahora hacemos en los festivales a la que llamamos la trova tradicional o sencilla pero era la que antes hacían nuestros abuelos la que hacían nuestros arrieros en las fondas camineras o en los cafetales donde empezaban a improvisar ¡Arranquen los cacaos! caballo se le mide al campesino o no ¡Arranquen los anfitriones y les pego! Vamos a trovar cacao hágame una trova fina que es del eje cafetero y se llama la campesina es la trova campesina con ponchos y con sombreros esta trova me fascina porque somos montañeros que bueno que en el programa hoy hubo presencia equina cabalgando con honor y con trova campesina esta es una trova linda perdónenme su merced de esa que huele a carriel ponchos, sombreros y café ponchos, sombreros y café y es toda una maravilla ya veo las chapoleras y ellos boleando peinillas y hoy con los fabioritos que patroas son maestros nuestra trova campesina nos recuerda a los ancestros es una trova sencilla es una trova genial la hicieron nuestros abuelos metidos en cafetal bueno cacao esto me parece fantástico acabamos de pasar de esta sección que me parece tan linda pero esto que viene a mi me encanta porque ya le he dicho es la palabra que identifica la batalla de nosotros los trovadores trove trove compañero les vamos a hablar de una variante espectacular yo creo que todos los trovadores en algún momento la hemos hecho hace años esto lo hacíamos como un ejercicio como un juego como un juego entre los trovadores cuando estábamos ensayando ya hoy en día también se aplican los festivales y les estoy hablando nada más y nada menos que del ratoneo el ratoneo el ratoneo ojo que sin el reggaetón existe el perreo tú sabes ya tú sabes que si a los señores les gusta el gateo pues en la trova nos gusta el ratoneo cacao ¿qué es el ratoneo? ¿qué es el ratoneo? se lo explico de forma sencilla explíquelo para que la gente lo entienda bueno el ratoneo es una composición metropoético melódica la que converge en diversos términos que por su abstracción inherente persuasiva nos arroja al obre gasfructación en macolando nuestros cóncavos ergucios para imprecar desancorativamente nuestros pensamientos no Carriel no 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 eso está muy complicado vamos a decirlo de otra manera un ratoneo es donde partimos la trova si son cuatro versos por ejemplo un trova ahora hace dos y el otro los otros dos lo mismo que yo dije cacao no no pero está muy enredado vamos a ponerles el ejemplo para que vean cómo es y como estamos tres o sea somos número impar podemos hacer una muestra de ratoneo entre los tres listo a ver ¿quién? yo la inicio contesta caballo lo que dijo Carriel yo quedé sorprendido y eso que el médico soy yo con una fórmula médica pero hablada Jorge Ocampo ¿cómo vamos con la sorpresa? con una media todavía no todavía no dejémosla para el final dejémosla para el final lo hacemos en este sí vamos a hacerla en este orden ¿listo? si quiere yo la comienzo y entonces me lo paseo y con este trío paisal le hacemos el ratoneo yo le pregunto a Cacao si de pronto ahora lo tallo que será lo que quería que me montara caballo es horario familiar igual hacemos un trío eso a mí sí me fascina porque tengo escalofrío y en de repente la trova aquí en Telemedellín todo el mundo se prepara a disfrutar del festín ¡Épale! ahí estaba Cacao ahí estaba pero bueno viene yo creo que viene algo que a mí me encanta sí señor sí señor los comerciales los comerciales no, 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 no Cacao viene la sección que más me fascina a mí porque yo digo que si yo si yo hubiese empezado si yo hubiese empezado a trovar desde chiquitico desde niño hubiera llegado mucho más lejos pero no pude Cacao pero ven Carriel yo sé para dónde va usted pero yo primero los voy a invitar a comer ¿a comer? a comer ¿cómo así? a comerciales a este Cacao con el estambre que tengo no, 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 no estás viendo de repente la trova este sábado en Tony Son tendremos la música del recuerdo y el romance con el dueto Voces Latinas y la agrupación vocal Tío Conejo de nuestra presentadora Gisela Zivik en el concierto de reencuentro y saludamos la Navidad Tony Son este sábado a las 8 de la noche por Telemedellín aquí te ves con una selfie podemos capturar un momento guardar un recuerdo decorar un lugar pero con 25 mil selfies crearemos un movimiento una causa una revolución por los que no tienen voz ingresa a www.huellaton.com sube una selfie con tu animal de compañía seremos 25 mil celebrando diferente porque sentimos diferente celebra sin pólvora área metropolitana del Valle de Aburrá futuro sostenible estás viendo de repente la trova bueno mi gente les estaba hablando de la sección que más me gusta a mí de este programa aunque tenemos el invitado especial siempre que es uno grande por lo general como he dicho todos los días que tenemos programa tenemos un invitado grande, grande, grande pero esta sección me encanta porque siempre lo digo y lo vuelvo a repetir esta sección nos garantiza de que nuestra trova se perpetúe que venga de generación en generación señores esto es El trovador del futuro El trovador del futuro lo digo como anfitrión se convertirá en la fiera pues creo que es un león y viene de marinilla y viene como un rayo primera vez que a un león lo de entrar a un caballo viene desde marinilla la nueva generación no es el de Vargasville pero es un gran león caballo león bienvenido bienvenido león ahí le limpiaron la silla viene desde marinilla sí señor me contaron que también fue finalista del festival nacional infantil de la trova sí señor ¿en qué año fue eso? el año pasado ah bueno pero usted quiere saludarnos con una trova ¿cierto? claro listo ¿en qué tono trovas? ¿en sol? sí señor yo saludaré a Carriel a Cacao y a Caballo porque aquí llega un león tan veloz como un rayo ¡viva, viva, viva! a mí me encanta trovarle y que no quede la duda de escuela de marinilla de nuestro amigo Neruda caballo una trova para León por favor yo era el león del humor mil éxitos te deseo igual somos dos colegas porque soy del signo León 25 de julio de repente la trova programa de ideales pero esto me suena raro pues tan solo hay animales bueno León bienvenido cuénteme a ver usted ¿de dónde salió eso de León? ¿muy bravo o qué? ¿o mucha peluca? no mucho pelo no el león siempre ha sido como mi animal favorito ¿ah, es su animal favorito? sí siempre ha sido como lo que me ha gustado con el tema del rey de la selva y todo pero entonces usted mismo se puso el león o eso fue decisión familiar o fue en la escuela de la trova ¿dónde salió el cuento de León? en realidad fue como familiar porque ah, qué bien porque nosotros porque el primer día que yo estuve en la escuela que el profe nos dijo que un apodo al otro todos estábamos pensando en un apodo a ver qué nos ocurría y de un momento a otro el león ¿surgió? surgió oye, siendo el rey de la selva verdad yo no había visto a nadie que tuviera ese apodo ¿no? león ah, imagínate se me dio la trovita león o mecarriera yo felicito a león y lo hago con cariño y de parte de ustedes un fuerte aplauso para el niño yo quiero felicitarlo muchos éxitos le auguro con la escuela garantiza la trova tiene futuro María un saludo para el niño que la trova no es de cuchos y le dicen el león porque el niño lee mucho león despidas hermano despidas el león un placer estar aquí pero ya se va el león y y en telemedellín sigan la programación y se termina el programa hoy lo hicimos con altura pero para nuestro invitado también hay caricatura don jorge que le hizo hoy a caballo que hermosura hombre muestre muestre a ver don jorge yo le hice su caricatura y aquí yo le hago una tregua porque me pintó el caballo mañana pintó la yegua pero mi gente de repente la trova se va pero la próxima semana estaremos de nuevo no se pierdan el próximo programa con Carriela y Cacao los Fabioritos del Humor ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!